hoy les traigo un nuevo gameplay para ganar la continuación del segundo capítulo de mini world y esta vez nos acompaña un nuevo invitado se llama war machine neos y tenemos a max nuevamente con un nuevo skin me caí en su bollo así que vamos a grabar lo que vamos a hacer es terminar la casa que se ve incompleta lo dejamos tal como está en el vídeo anterior que lo dejaré en descripción si no lo has visto y ambos dejaré el link de war machine neos en descripción discúlpenme si sueno un poco raro es que estoy con un con resfriado y vamos a buscar un poco de madera así que vamos para allá como cuento chicos en la serie se va a ir reuniendo más personas el cupo es de mínimo de seis personas si eres nuevo en el canal te invito a que le des un like y te suscriba y comenta si quieres participar para poder participar necesito que entres a mi disco y desde ahí podemos ponernos de acuerdo para que aparezcas en el nuevo vídeo que pueda subir que se dará la semana que viene o sea siempre se va a subir los viernes mini world y los otros vídeos van a ser en respectivos días porque tengo un calendario ya que subo diferente contenido y bueno vamos a conseguir un poco de madera como dije si suena un poco raro es porque estoy resfriado discúlpenme pero como ven nuestro amigo max ya quería que aunque estuviera así grabar el vídeo y que me disculpara cada vez que hiciera un sonido raro con mi nariz es que inició septiembre y cada vez que inicia septiembre yo yo termino con un resfriado horrible que hay una madera y bueno vamos a seguir y se supone que esto no apareciera discúlpenme y vamos a seguir cortando madera ya que les mencioné necesitamos terminar la casa y veamos aquí y muy bien saludos y vamos por aquí a buscar madera mira que madera que no sé cómo aparecen pero ni modo creo que crafting está aquí si está todavía aquí afuera como ven todo sigue igual como en el vídeo anterior y vamos a crear madera discúlpenme aquí vamos ya tengo madera de ambas lo ponemos aquí y terminamos la casita me quedé trabado perdóneme y esto por aquí no hay muy bien como ya mencioné pueden participar en el vídeo ya sea que te suscribas si eres nuevo y para poder participar tienes que estar en mi disco que estará en descripción y en mi disco se está llevando un pequeño sorteo así que si quieres participar ya sabes tienes que entrar el disco y en las reglas del sorteo estarán en en mi disco perdóneme perdóneme que me caí dentro de un hoyo sí y vamos a terminar un poco de madera un poco de madera y este puede ser el invitado especial de del vídeo de nuestra serie puedes participar y tener tu hogar o tu cabaña nosotros vamos a compartir esta cabaña mientras vaya avanzando la serie si veo que tiene mucho apoyo como bien la próxima perdón como bien la anterior que subimos en el vídeo anterior pues eso fue lo que me animo a a seguir la serie porque tuvo mucho apoyo y nuevos suscriptores le mando saludos y bueno vamos a seguir cubriendo el techo seguimos ahí está quedando como lo ven me caí en su hoyo otra vez otra vez nuevamente perdóneme y ponemos madera sin caernos madera 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 también haré un vídeo vídeos de minibor de tutoriales de cómo crear algunas cosas ya que he estado practicando y bueno como lo digo voy a traer tutoriales de cómo tamear cómo hacer un este un arma con magia con magia creo que lo vi por creativo que se puede hacer armas con con mítico o como se mencione mágicas y creo que lo debería de traer porque ya max me había preguntado sobre eso si pienso hacer tutoriales pues si lo voy a tratar de traer en el canal como ven ahí están nuestros amigos brinquemos y ahí gritamos ni modo y vamos a buscar un poco más de madera creo que tengo si vamos a vamos a ir aquí a crafting y y veamos a ver si podemos crear algo y si una nueva madera perdón un nuevo hacha perdón la ponemos aquí a ver creo que no está escribiendo creo que más piedra creo que más piedra si y disculpe mi nariz sé que es horrendo escuchar a alguien que tener un gameplay enfermo lo sé discúlpenme eh para que escuches no puedo no puedo no puedo tumba tumba la grabación y veamos a ver cuánto te que verga y le damos sé que no es un arma así que por eso es que se está tratando ahí falleció y subimos de nivel no me vuelve a la casa wow y ok ahí funciona eso a ver cuántos a ver dónde está está por aquí míralo aquí ok vamos a trasladar nadar parece que no encuentro mi grabador aquí está lo voy a poner en esta esquina vamos a ver cuántos minutos llevamos grabando estamos bien vamos a ver me voy a cocinar algo aquí ok y a ver a ver gracias más piedra ok tenemos piedra si vamos a ponerle gracias 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 y vamos a salir perdóname si me quedo callado y vamos a crear slabs slabs de piedra creo que es por aquí si disculpen mi nariz tenemos un bioma por ahí así que vámonos y ahí no creo una pala no creo una pala así que tengo que volver afuera ponemos esto por aquí ponemos esto por aquí vamos para afuera me trolea ahí ya 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 perdónenme si sueno ya saben raro este lo primero que vamos a crear es un es un nuestro cofre también sobre todo otro cofre y una pala ya la tenemos ahora vámonos de aquí de que venga y nos ataca lo pinchamos y cerra perdónenme vamos a romper esto por aquí y buscamos nuestro slab se coloca rompemos el suelo y colocamos los slabs y colocamos los slabs max se va a cargar este nuestro nuestro amiguito nuestro visitante como hay algo que descubrí mientras jugaba en práctica o como o como practicando algunas cositas este ellos pueden romper puertas o sea si pueden si pueden romper puertas así que amigos si juegan con sus amigos tenga cuidado o sea matenlos cuando estén muy cerca porque pueden romper la puerta y ustedes no quieran eso eso cuenta también este nuestro amigo parecido un creper si 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 al creper pues él también puede romper la puerta y explotar tu casa o sea la puede explotar y es peligroso ya que te quita la mitad de las puntas de vida o sea te quita vida muchísima a mí me explotó uno cerca y no lo recomiendo hasta el meme de que no quiero un creper cerca o como se llame esa cosa yo le voy a decir creper este le vamos a seguir aquí ponemos aquí terminemos vamos a terminar el suelo como ya ven ya tenemos el techo ya próximamente vendrán las ventanas tenemos el crafting perfectamente tenemos el crafting aquí mismo o sea que solamente hay que conseguir madera aquí Max me está ayudando y alguien se acostó no lo sé creo que fue War Machine ahora Max lo va a sacar de su cama jeje ok vamos a chequear eso ahí el cuarto de Max lol mi cama jeje pero como nada va a amanecer porque no todos tenemos una una cama ... déjame romper esto lo rompemos y esto si que da un problema para subir así que vamos a seguir aquí y chicos pues como ven Water Machine va a subir una parte de este video en su canal también voy a dejar el link cuando el lo suba para que puedan ver o dejo el link de su canal el también tiene un discord dejaré el link de su discord en perdóname en descripción y no pueden ver su contenido sube casi mas o menos el mismo contenido que el mio osea sube Yu-Gi-Oh sube Mini World que lo va a empezar a subir ahora y entre otros jueguitos como Identity 5 igual que yo Identity War Machine y yo somos viejos compadres por eso es que nos conocemos perfectamente y traemos contenido mutuo y nos apoyamos así que somos canales que queremos crecer en la comunidad enorme de YouTube así que como pueden ver no hay un video más cerca así que podemos aprovechar esta esquina ya tenemos un lago que podemos arreglar la de esto me pide contraseña 231 perdón 4 ahí está me pide una contraseña creo que se va a unir a alguien y veamos aquí vamos a buscar un poco más de madera así que discúlpenme en como estoy narrando el juego es que como saben ya se los mencioné en minutos anteriores de que ando enfermito su servidor anda con un resfriado horrible hasta mis suscriptores en Discord me dicen no 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 casi ni se siente o sea pero yo le digo es horrible chico puedo estar hasta un mes entero así tengo mis defensas medias bajas así que vamos a coger la madera creo que aquí había un trocito no no pues me troleo y veamos a ver como mencioné pienso traer tutoriales de como se crean las cosas más complicadas de juego y vamos a matar esta cosa con esto a ver donde va fue esta es mi cama dame mi cama oveja si ya tengo mi cama con esto puedo crear mi cama o sea convertimos todo esto 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 y la cama y Max entro a su cogemos esto y ahí estamos y colocamos nuestra camita por aquí ahí super chida super chida muy bien y esto por aquí y esto aquí muy bien y colocamos nuestras cositas comida sobre todo nuestras cosas más valiosas quiero decir yo yo odio estar enfermo chicos creo que con esto está bien esto aquí y la madera guardada ahí ya tenemos eso ahí bueno chicos creo que ya pronto lo cortaré y sobre bueno creo que este será el capítulo de hoy perdónenme que no sea tan animado ni nada es que como repito repito perdón estoy enfermo y entonces no me deja grabar muy bien no me gusta traer un gameplay así que yo estoy hablando raramente y creo que no voy a poder o sea espero mejorarme pronto perdónenme bueno si le gustó un poco este gameplay no olviden darle un like si eres nuevo bienvenido a mi canal dejaré el link de mi discord aquí abajo en descripción para que te unes y puedas seguir en la serie y creo que eso es todo así que gracias por ver el video chao hasta la próxima hasta el próximo capítulo que será la semana que viene chao chicos chau 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 chau